París, Madrid, Ámsterdam, New York, Los Ángeles, llegó el turno, ahora le toca a Cali, ahora le toca a Cali. Domingo, 30 de junio, víspera de festivo, el Club Mission, por primera vez se llena de colores. Este 30 de junio llega la fiesta oficial Pride Cali 2013. Pride Cali 2013. Desde México, Antonio Fragoso, DJ Mark Alvarado, por Colombia, DJ John Kier, DJ Danny G, DJ Carlos B, DJ Juan Pablo Torres y DJ Zell. Pride Cali 2013. And you're not alone. Somos tendencia, somos queens. Además, desfile del Pride Cali 2013 saliendo del Parque de las Tortugas en la Avenida Sexta con 18. Sale a la calle y disfruta de esta gran fiesta. Preventa hasta el 28 de junio. 15 mil en el sitio. 20 mil. Compra tu tiquete en Ticket Express. En todas las tiendas, azúcar y azuquita. Una experiencia única, como en las grandes capitales del mundo. Pride Cali 2013.